Los médicos del italiano que trabajan en el pediátrico son 27, lo que pasa que la mayoría de los médicos quizás se puede reemplazar por otros profesionales, pero la UTI es un sector muy estricto donde se necesita realmente profesionales idóneos, entonces ante la falta de profesionales es que se tomó el viernes la decisión de cerrar definitivamente y el único paciente que allí estaba internado fue trasladado al hospital infantil, por eso estamos con la vicedirectora, quien está a cargo en este momento de la dirección del hospital, para preguntarle, Cecilia, realmente es así, son 13, pero en realidad son 27 los relacionados al hospital italiano, buenos días. Buenos días, sí, son 27 los médicos que trabajaban además paralelamente, además de aquí, en el hospital italiano, entonces desde el día viernes se decidió darles la cuarentena, han sido todos hisopados en su domicilio, a todos les ha dado negativo hasta el momento, y bueno, hemos tenido que cerrar a partir del día de hoy, durante el fin de semana pudimos mantenerlo con los médicos que ya teníamos, pero a partir del día de hoy se decidió cerrar el servicio de terapia intensiva de nuestro hospital, debido a que 13 de los médicos trabajaban también allí. Si bien nos han contagiado, tienen hisopados negativos, pero se decidió hacerles la cuarentena preventiva de 14 días. ¿Qué pasa con la persona? Había un niño que estaba internado en la terapia. Sí, gracias a Dios tenemos una casuística bastante baja, está muy tranquilo, la demanda de pacientes es baja gracias a esta cuarentena obligatoria que estamos haciendo todos y que están haciendo los colegios, entonces teníamos un solo paciente que, bueno, se decidió la derivación oportuna, el hospital infantil se realizó anoche. Ahora, ¿cómo está trabajando el hospital en este momento? ¿Son suficientes los médicos saliendo 27 del sistema? Sí, a todos los hemos podido cubrir porque ya estábamos preparados para esto, entonces tenemos el hospital todo sectorizado para que la circulación nos genere posibles contagios, y además tenemos los profesionales todos repetidos para que si en algún momento tenemos que prescindir de alguno, tenemos el otro que los reemplaza, así que todos los otros servicios están funcionando normalmente. Mañana empieza el frío y con eso las enfermedades y las patologías respiratorias que ya conocemos, ¿qué iba a pasar frente a eso? Bueno, por ahora seguimos atendiendo y ningún servicio está restringido, la guardia sigue funcionando, el vacunatorio y todas las especialidades. Bueno, muchísimas gracias, entonces la terapia por el momento del hospital pediátrico está siendo afectada y ha sido cerrada definitivamente hasta tanto los médicos cumplan con su cuarentena y de seguir con los casos de coronavirus negativo se volverá a abrir en sus respectivos momentos. Pero también decíamos que el hospital italiano realmente trae muchas repercusiones, así como en el hospital pediátrico, el hospital Florencio Díaz también se vio afectado y hoy se han cerrado todos los consultorios médicos y se ha hecho hisopado todos los profesionales de la salud que allí trabajan. ¿Por qué? Porque hay una médica, una bioquímica para ser más específica, que trabaja en dicho hospital que fue contagiada y contrajo el coronavirus a través del hospital. Pero aquí hay que aclarar una cosa, el contagio en esta persona se dio en su propio domicilio. ¿Por qué? Porque esta médica tenía una persona que hacía tareas domésticas y que le cuidaba a sus hijos mientras ella trabajaba y esta mujer tenía a su marido internado en el hospital italiano. Ese paciente dio coronavirus positivo y a raíz de eso se decidieron hacer absolutamente todos los hisopados de alrededor. ¿Y qué fue lo que pasó? Estando asintomática tanto la bioquímica del hospital Florencio Díaz como su esposo que es cardiólogo y trabaja en el hospital Hulton, ambos vieron positivo. Tenemos que aclarar esto, son los dos asintomáticos y se vieron gracias a esto que se está haciendo que es un control masivo frente a casos positivos. Esto es lo que decían desde el hospital Hulton y así lo confirmaban. Un profesional nuestro, muy querido por todos, que es cardiólogo, que hace ecocardiogramas, es decir, estudios de imágenes del corazón, da positivo un hisopado de coronavirus a raíz de un contacto personal de él fuera de la institución. Hoy está totalmente asintomático, él y su esposa están totalmente asintomáticos, hay que ver cómo evoluciona, pero ambos han dado hisopado positivo. Inmediatamente pasa aislamiento, él y los puntos, de cómo decir los puntos, las personas de contacto con las cuales ha tenido en los últimos días mayor, digamos, proximidad. ¿Cuántas personas son, se puede saber? Sí, son el rol de cuatro personas. Todavía no tenemos el resultado, aspiramos, creemos que van a ser negativos porque la forma de trabajo no es la de internación, sino son consultas breves. Como estamos en un periodo de cuarentena controlada, administrada, entonces el número es, si bien parece grande, es mucho menor a lo habitual.